En acción nuestras cantantes, la chica electrónica, y Rubí, Esmeralda. Voy para la guerra, aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria, y mi fe. Yo ya me despedí de mi adorada, y le pedí por Dios que nunca lloré. Que recuerde por siempre mis amores, que yo de día nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá. Y pobre madrecita que es tan vieja, ¿Quién en mi ausencia la recordará? ¿Quién me le hará un favor sin necesidad? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntará? Por este hijo que nunca quizá volverá. ¿Quién me le rezará si el día se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condonerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá? Solo me parte el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá. Y pobre madrecita que es tan vieja, ¿Quién en mi ausencia la recordará? ¿Quién me le hará un favor sin necesidad? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hará un favor sin necesidad? ¿Quién le hablará de mí si preguntará por este hijo que nunca quizá volverá? ¿Quién me le rezará si el día se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condonerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mí? ¿Quién nunca quizá? No, 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 no Qué triste canción, ¿verdad, muchachas? Pues es que está inspirada en la guerra También en la guerra se compusieron algunas tonadas Los compositores se abocaron también a pintar algo de esa tragedia En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta es, entonces Despedida ¿De quién? Pedro Flores Ellos tenían la obligación de ser enrolados en el ejército O la marina Porque tienen todos los derechos a salvo como ciudadanos, ¿no? Así es, y como dice la canción Solo Dios sabe si volverán Sí ¿Otra canción dedicada a la guerra? Humanidad Ah, sí es cierto ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Como su traje y su co ¿Cuál será? Sí, no ¿Cuál será mi destino? El adiós de un soldado, ¿no? ¿Cuál es esa? Este, hay que ver No, no, pero esta no es de la Segunda Guerra ¿No? No, esta es revolucionaria Revolucionaria, yo la siento más revolucionaria Sí ¿Otra? ¿Qué canción es? ¿Cuál? Ay, yo oí la historia de una canción que se llama El himno al amor Y que su novio, bueno, que era el casado Se fue a la guerra y le hicieron justo esta canción Hay una parte donde dice Este, ¿qué me importa si tú me amas, no? No importa si nos vemos allá en el cielo Por eso se llama El himno al amor No, Mariana, pero hablamos de populares aquí Pues esta, ni idea tengo de que haya existido Canciones que fueron muy conocidas aquí A propósito de eso Bésame mucho No, tampoco Oye, no, pues yo conozco una que se llama El soldado raso No, no, pues eso no Silencio Ah, esa sí Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La inquietud es La ambición La ambición descanse Sí, sí, que está por Carlos Gardel y su grupo, ¿no? Sí Eran cinco hermanos Sí, narra la historia en Francia de una mujer que pierde a sus cinco hijos Sí En la guerra Pero cómo dan a entender que debería de estar orgullosa porque le llegan cinco medallas Como agradecimiento, ¿no? Algo así No, pero más bien la canción es de De qué lástima que todas Que esas cinco vidas se perdieron Sí No, es de que Se quedó sin nada Sí, por eso tengo que dar a entender que le Que se siente Que debe de sentirse orgullosa por recibir cinco medallas Pues es que no había otro Te entregaban tu medalla si tenías un hijo y moría en la guerra Y ya, punto Pero esta yo creo que está ubicada más bien en la primera guerra mundial, ¿no? ¿Cuál? La de los cinco hermanos Sí, seguramente Sí Pues de qué Él muere en 36 35, 36, no recuerdo Sí Pero sí debe ser de la primera Entonces sí, sí Quizás sí Bueno, perdónanos, Tamagos Nos metimos en dos guerras diferentes Bueno, pues Es trágico, pero también útil Que Los compositores se aboquen A dejar en una canción Esas historias Sí Debe haber más, ¿no? Sí Quizás muchas más Pero esta es como que Es un Una huella muy grande Lo que dejaron cada compositor, ¿no? En estas canciones Es que se volvieron muy populares aquí Sí Sobre todo eso Sí A eso nos referíamos Cuando Mariana dice de una Que pues no No fue muy escuchada en este país ¡Gracias! ¡Gracias!